¿Crees que deberías tener esta tijera y que te puede solucionar la vida? Pues te voy a dar la contestación en este vídeo. Bueno, lo principal y uno de los muchos motivos que tiene esta tijera, que a mí me parece básica para tener dentro de nuestro armamento en la peluquería, es porque es una tijera que es muy rápida. Primero, muy rápida. Segundo, tenemos cierto margen de fallo respecto, por ejemplo, a una doble filo, que cuando cierra se lleva todo el pelo. Todo esto que veis aquí es filo y el hueco que hay entre diente y diente, al final es menos vaciado. ¿Cuál es la diferencia entre una doble filo y esta? Pues los huecos que quedan entre las hojas, lo cual nos da las características de acabado con el menor vaciado que una doble filo y ese margen mayor que yo he escuchado. ¿Qué tiene también a favor, entre otras muchas cosas, es que lo puedo trabajar en prácticamente cualquier tipo de pelo, menos un pelo lacio y pegado en todo? Pelos ondulados, pelos con volumen, con densidades, con mucha densidad, con poca densidad, cosa que la doble filo está más limitada a pelos con mucho, mucho volumen que se mantengan bien, bien arriba. Entonces, esta tijera para mí es una tijera imprescindible. Cuando trabajamos cuerpos, primer caso, ¿qué vamos a trabajar cuerpos? Un caneche, ¿vale? Un caneche tiene mucho volumen, tiene un pelo bien estirado, que no tiene ninguna onda, no tiene ni rizo cuando se estira, que lo podríamos trabajar perfectamente con doble filo, pero ponte que el perro se mueve mucho. Y dice, pues que me da mucho miedo meter una doble filo, me la han pedido a tijera y esto es un peligro. Bueno, pues en estos casos vamos a utilizar esta tijera que nos da ese margen que decía antes y ese punto ahí de tener ahí, pues en cuanto al fallo, por un gesto del perro, por un brinco, un giro, pues tenemos esa capacidad. En un pelo ondulado, bueno, como el pelo ondulado, por ejemplo, de un cover dog, ¿vale? El cover dog, trabajamos el cuerpo exactamente igual y lo que vamos es rotando un poquito dentro del giro y el rizo o esa ondulación que va teniendo el pelo. Y también podemos trabajar al igual que con otra tijera, lo vamos a trabajar en base a planos. Pero yo digo, ¿qué pasa en ese tipo de pelo? Que la doble filo se nos complica mucho más. Primero, porque no tiene una densidad tan tan grande y segundo, porque tiene un pelo bastante ondulado. Otro de los casos, un maltés. Un maltés que puede tener un pelo más o menos ondulado, puede estar estirado, pero podemos encontrarlo con más densidad, con menos densidad y en cualquiera de los casos, el cuerpo lo podremos trabajar al aire, siempre y cuando no tengamos, como decía antes, un pelo lacio y liso. Es decir, siempre que trabajemos una técnica de tijera al aire, ya sea con corte interrumpido, ya sea con doble filo o ya sea con esculpir. Me da igual, necesito un pelo elevado, ¿vale? Levantado, no un pelo lacio pegado a la piel, porque en ese caso no podemos trabajar nunca, en uno de los casos, al aire. Y ya os digo, con esta tijera nos va a dar la velocidad y los acabados perfectos prácticamente para cualquiera de los casos que trabajemos los cuerpos. En el caso de las cabezas, igualmente, es una herramienta imprescindible. Nos va a marcar y nos va a definir, como por ejemplo, en la cabeza de un Shih Tzu. En la cabeza de un Shih Tzu, que es una cabeza y es un pelo con bastante densidad normalmente, que tiene una cabeza que queda muy redonda y lo que nos va a ayudar esta tijera es a definir ese redondo, marcar bien los planos de una forma rápida, definiendo rápido y pudiendo conseguir el acabado pulido. Lo cual, una doble filo, que me da, a diferencia de otras tijeras, una doble filo se marcaría. Una de esculpir sería más lenta, entonces esta tijera en una cabeza de un Shih Tzu va clavada. En otras cabezas, como por ejemplo la de un Yorkie, pues igualmente la podemos utilizar para ganar velocidad. Para ganar velocidad, no quizá ha acabado, cuando tenemos un pelo que es más fino, que se marca más, es cierto y dirás, oye, una Yorkie se puede marcar más con este tipo de tijera. Cierto, aunque algunos que tienen más densidad, pero lo normal es que se pueda marcar más. Pero lo que ganamos es velocidad. A la hora de marcar un plano, otro plano, otro plano, definimos redondo y luego tocamos tres puntitas con el esculpir y lo definimos en un momento, lo pulimos en un momento y queda perfecto. Otra de las opciones, un Maltese. Maltese sí que es verdad que tenemos ahí un poco intermedio entre un pelo un Yorkie y el pelo un Shih Tzu. Pues igual, vamos a trabajarlo con esta tijera para marcar bien el redondo frontal, lateral, todo tipo de redondos, ganar velocidad y dependiendo si tenemos un Maltese con poquito pelo, podremos pulir después con el esculpir, pero serán tres puntas, o directamente con corte interrumpido chunker, tendremos la cabeza perfecta, redonda y rápida en un momento. Y por último, los perfiles. Bueno, los perfiles, igual a mí me encanta trabajar los perfiles con esta tijera. ¿Por qué? Pues porque me da mucha versatilidad, me da trabajar esas líneas proyectadas, esos planos rápido, con una tijera como esta, una chunker de estas así largas, ¿vale? Que me abarca bien todos los planos y en el caso podemos tener un pomerania, ese redondo perfil trasero, el perfil delantero. Lo vamos a trabajar con este tipo de tijera que queda perfecto, trabajando bien en esos casos a la subcapa, llevándonos ese pelo de cobertura, dejando la subcapa sin tocar y lo hacemos de una forma que queda pulido. Genial, no marca nada y conseguimos unos acabados súper rápidos. Además, cuando trabajamos ese tipo de pelo de doble capa sin tocar la subcapa, yo digo, cuando pillas el punto, pindas el rollo, vas muy, muy, muy rápido, queda estupendo y la gente va a estar encantada. Otro de los casos que vamos a trabajar, pues un mal test. Un mal test, trabajamos tanto el perfil delantero, perfil trasero, sobre todo el perfil trasero y el delantero, dependiendo de la densidad de pelo, de lo que aguante el pelo arriba, podemos trabajarlo también con este tipo de tijera o incluso, bueno, con otras técnicas, pero va a ir un poco en función del tipo de pelo que tengamos. Pero lo que seguro queda genial es en los perfiles traseros de los malteses. Y por último, oye, que no lo metemos en ningún sitio, pero muchos de los mestizos que nos encontramos con un cierto volumen, con un pelo ondulado, esos mestizos que tienen, pues, estos pelos así, que sí, que tiene ondulado, pero no tiene volumen, pero tiene estirado, pero tiene un poco de todo. Son tijeras ideales, todo terreno, que nos van fenomenal para todo ese tipo de trabajos y en este caso, trabajar los perfiles y que queden definidos, como me gusta a mí, esos perfiles definidos y bien, 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 bien marcados. Así que espero que si no te veas esta tijera, mi conclusión final es que por Dios, cogeras esta tijera, que esto es mano de santo y para mí, pues, las herramientas, cuanto mejor, ¿vale? Cuanto mejor, mejores trabajos, mejores tiempos y bueno, mucho mejor para el negocio y para nosotros que nos vamos a desesperar en algunas situaciones menos. Pues este consejo, además, es gracias a mis amigos de Main4Sun, este producto de cosmética natural, que podemos tener una super tijera, chunque, corte interrumpido, que si no tenemos una buena cosmética, de nada nos va a valer y tenemos que tener ese pelo preparado, precioso, con brillo, con color, para meter nuestra super tijera y tener esos pedazos acabados rápidos como habéis visto en este vídeo. Así que espero, me quedo aquí con mis amigos y espero que os haya gustado, espero que comentéis, espero que me digáis si la tenéis, si no la tenéis, si la usáis, si no la usáis, si estabais indecisos entre comprarla o no y la vais a comprar o no, bueno, pues comentármelo y agradeceros toda la suscripción, de verdad, que nos ayudéis un montón y nos vemos por aquí en Procante V en próximos vídeos. Hasta luego. Adiós.